La nota más dulce de este programa es la que viene a continuación, la compartimos, la disfrutamos juntos. El mes de diciembre es especial para Panambí, porque esa receta tan bien guardada, que se transmite de generación en generación, en esta época del año se convierte en una delicia imperdible. Las imágenes que hoy compartimos muestran el paso a paso de la elaboración de su pan dulce artesanal, que se presenta en ediciones limitadas, conservando ese sabor tradicional que le imprimiera hace muchos años Donatilio Trotti. Materia prima seleccionada cuidadosamente, además de pasas de uvas, nueces, almendras y frutas abrillantadas, se conjugan para obtener un producto sin igual. A lo largo de su historia, Panambí ha sabido mantener la calidad de sus pan dulces, panetones y budines, animando desayunos y meriendas con ese gusto especial, dando a las fiestas ese toque tan particular. La oportunidad es inmejorable, conocer el nuevo Panambí ubicado en Córdoba 936, probar algunas de sus especialidades gourmet y llevar ese tradicional pan dulce artesanal para regalar o regalarse y así poder decir felices fiestas.